hola amigos buenos días qué tal estáis bueno pues esto es destiny que ya hace bastante que está en el mercado un videojuego muy bueno y en el que puedes usar hasta tres personajes cada uno con sus propias características y sus propias armas y su y todo distinto a o casi todo distinto a los demás jugadores es un es un juego parecido a lo que todo el mundo recuerda a lo y es que es uno de los mejores juegos que se pueden oír y se pueden ver en este en este mercado que hay ahora como veis tengo un revolver a él en el juego se llama cañón y tiene mucha mucha potencia de fuego este es un jugador cooperativo destiny es un juego cooperativo y por lo tanto podéis hacer hasta grupos y luchar grupos contra otros grupos y luego en la misión en la misión normal y principal tiene también varias cosas que hacer como matar a guardianes que los guardianes son gente como tú si vas al crisol y matas a guardianes y tú sigues vivo subirás de nivel más rápido que si matas solo de enemigos eso es así hasta que llegas al nivel 24 o sea el nivel 0 al nivel 24 ya va subiendo a partir de a partir de la gente que mate pero en el nivel 24 ya cambia la cosa se te olvida la se te olvida la la historia de tener que matar gente para conseguir todo lo que os estoy diciendo y lo que es y lo que vuelve a salir es ni más ni menos bueno ya he perdido bueno da igual fijaos en las imágenes pero son dignas de ver y quieren jugarlas según va pasando el tiempo el juego se hace cada vez más difícil bueno pues ahí os dejo viendo viendo el juego y luego lo retomaré dentro de unos minutos son 7 minutos y 20 o por ahí más o menos hoy 27 o sea que no tarda mucho el vídeo yo no soy muy bueno solo tengo nivel 24 a partir del nivel 24 lo que necesitas es conseguir armaduras para llegar a tener la o obtener la llamada armadura de luz que es lo mejor que hay en defensa y las armas se mejoran también te piden cosas para mejorar todas las armas cosas en algunos casos muy raras o no puedo asegurar no ¡Suscríbete! Ahí veis como ha encontrado un cofre y ha sacado el contenido. Normalmente suele ser Heli o algo por el estilo. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! Bueno, pues aquí acaban Gracias.